Música Chicos, bienvenidos a Laboratorio de Cristo Check ¿Qué hace Kenzo? Aquí ustedes se han de preguntar Es porque como ya pudieron ver en el título Vamos a hacer una receta Para perros Así como lo escucharon por primera vez No se alteraron Vamos a hacer una receta para Premios de perros caseros En vez de que compremos en marcas como Pedigree, Dog Chow O cualquier marca, los vamos a hacer en casa Y vamos a saber que es lo que se está comiendo realmente Nuestro perro, así que vamos a empezar Tú y yo, el equipo Los tres ingredientes Que vamos a utilizar en el laboratorio de Cristo Check Son huevo Una lata de atún Y harina Ok, vamos a hacer una mezcla Lo llevamos al horno Y este experimento a lo que va es ¿Le va a gustar al perro? ¿Quién sabrá? A ver si es asombroso Ay, lo estaba buscando Y yo ahora buscando A mi linda perro Ok, vamos a empezar con nuestra receta De laboratorio De Cristo Chef Vean Aquí tenemos la lata de atún Vamos a destaparla Vean como lo está oliendo Ok, ya le quite la mitad del caldito Chequense aquí Aquí graba Pepe Ya le quitamos No hay que quitarle todo Porque ahí es lo que les gusta a los perros Es el saborcito Vamos a ponerlo aquí en nuestro bowl Mira Luego le vamos a reventar un huevo Y de último Para darle consistencia Y que agarre Le vamos a poner Un poquitito de harina No le pongan tanto Porque ese sabor Dudo que les vaya a gustar a los perros Quenzo Este Quencito Si, si Gracias mi amor Ok Vamos a revolver Vean Nuestra mezcla Pues hasta ahorita Vean como Vean Ey Mi amor Si todavía no está listo Cálmate Se parece que nos va a quedar perfecto Este experimento Ahora lo que vamos a hacer Es que lo vamos a poner En alguna charola Que ustedes tengan Ya sea que le quieran dar forma O nada más que lo quieran esparcir Para hacer unos cuadritos Yo voy a hacer unos cuadritos Para que sea Más sencillo Vamos a ponerlo De esta manera Ok Y ahorita Lo vamos a llevar Al horno Lo vamos a dejar Al horno Cocerse Para que se endurezca Y ya tenga La forma La consistencia De unos premios Común y corrientes Que ustedes compran Así que Vámonos al horno Asombroso Chicos Ya tenemos aquí Nuestro Pan Quedó como un pan Chéquense Se me olvidó Decirles Que le tenían que poner aceite Para que no se les pegara Ya vi que se me pegó Pero Vamos a hacer la prueba final A ver Si les gusta A los técnicos Que vamos a tratar De despegarlo Ay Se me debió haber puesto aceite O sea Literal Se me pegó Pero Creo que aquí no Bueno no pasa nada Aquí el chiste Es que lo probemos ¿Verdad? Ok Ok vamos a ver Si Nuestro experimento Funciona o no Kenzo Si me gustó A ver Bueno pero es que Que eso es muy glotón Amigos Pasen Por favor Pasen 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 Yo llegaron Mis amigos Chequense A ver Chicos En el laboratorio De ejercicio Nunca hemos tenido Tantos invitados A ver si le gusta No me voy a morder Ok Al primero si le gusta Bongo Toma Berlina Toma Oye Espérate Vean esto Se quiere robar Todo Esto es asombroso Ay Espera Espera No puedo ver Ay Kenzo Chicos Como pudieron ver Les ha encantado La receta De Cristo Che Toma Toma Coman Perros Coman Gracias por ver Este video Ya lo tengo Veo Gracias por ver Este video Espero que les haya gustado Espero que les hagan Estos premios A sus perros Esto lo pueden guardar En el refri Durante dos semanas Y no les va a pasar nada Gracias por ver Este video Yo soy Cristo Fueron Asteri Él es Bobo Berlina Bobo Kenzo Nos vemos la próxima semana Bye 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 bye